¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? En días pasados se dio a conocer el fallecimiento de la mamá de Joaquín el Chapo Guzmán, la abuela de los conocidos como los chapitos, los menores, y comenzó todo un debate en torno a quién es la familia Guzmán Loera, qué peso específico tiene la familia Guzmán Loera en el estado de de Sinaloa, quién era precisamente la la matriarca de este de este grupo, había una declaración que me llamó mucho la atención que decían que mientras los chapitos crecieron, el chapo estuvo en la cárcel, y que quienes de una u otra manera los criaron, pues era precisamente a la abuela y las madres. En fin, todo un concepto que se maneja alrededor de la familia Guzmán Loera, mi querido Marcos Vizcarra, periodista de investigación de la revista Espejo, que como siempre te saludo y te de verdad te agradezco muchísimo estos minutos, mi querido Marcos, ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte, qué gusto verte, y pues sí, efectivamente tienes mucha razón, esta esta figura maternal, ¿No? Que había alrededor, o que existe alrededor de de la familia Guzmán, lo era, vamos a decirlo así, ¿No? Porque habrá que recordar que los hijos de la señora María Consuelo, que morir que falleció hace una semana, prácticamente ya hace unos días, pues han tenido varias familias, sobre todo el chapo Guzmán, que ha tenido varias mujeres, varias esposas, o a lo mejor hecho, ha convivido con varias mujeres, y ha tenido hijos con con distintas mujeres, ¿No? Y ha formado una serie de relaciones entre dos hijos, sus hijos están realmente mucho tiene que ver la figura de la abuela, o mucho tuvo que ver la figura de la abuela, la señora María Consuelo, y hay que entender que esta señora tenía una preponderancia dentro de la familia, por distintas razones, primero porque ciertamente un chapo se queda sin papá, de manera joven, y los hermanos pues se empiezan a arropar, se empiezan a agrupar, y quien siempre llegó a colocarse como una como una figura de conciencia, creo que esto es importante decir, una figura de conciencia fue la señora María Consuelo, es decir, si había alguien que podía ponerles un alto en todo momento, a cualquier integrante de la familia, era la señora María Consuelo, una señora ya grande, bastante grande, de donde veíamos que por ejemplo la señora se movía aquí, se movía allá, tiene una vida pública muy activa, y eso hay que decir, una vida pública muy activa, donde ciertamente ella no tenía ninguna culpabilidad, ¿no? Su culpa fue haber sido madre, y eso no es una culpa, entonces la señora se expresaba interesante porque ella entendía muy bien lo que estaba pasando, ¿no? Lo que lo que pasaba alrededor de sus hijos, o lo que pasa, sí, lo que pasa alrededor de sus hijos actualmente. Sin embargo, ella no era una persona abusiva, sino que ella trataba normalmente de aconsejar, de mantener una estabilidad familiar para evitar cualquier confrontación, y voy a irme a uno de los pasajes cercanos, porque creo que hay que entender que la señora tuvo una vida pública muy activa los últimos, ¿qué te gusta? Seis, siete años, y esta señora, desde la detención de su hijo, este, de la última detención de su hijo, Joaquín Guzmán, y primero, por una serie de expresiones donde la señora hablaba, ella decía, incluso, se le llegó a cuestionar, por ejemplo, sobre qué opinaba, ¿no? Sobre las entidades de su hijo, y la señora en su, en sus respuestas normalmente decía, pues, es que mi hijo lo que hace es ser agricultor, ¿no? Y la señora esta, esta idea, esta concepción del narco ayuda a la gente del territorio, mucho tuvo que ver a esa señora María Consuelo, en el caso muy particular de Badiraguato. Y ella siempre vio porque no hubiera una afectación interna, local. Y cuando te digo, estos últimos seis, siete años que estuvo muy activa, uno de esos encuentros importantes fue algún, alguna disputa que hubo en Badiraguato. Donde ella tuvo incluso que ser desplazada. Un sobrino de ella, nieto, sobrino-nieto, fue atacado, fue asesinado, y mismo en la tuna, y la señora sale, y con ella salen todas las personas que vivían, que habitaban en la tuna, y en La Palma, que es el pueblo vecino. Que, por cierto, es donde es la familia Beltrán Leibar. Entonces, esta señora se desplaza, llega a Juliacán, y cuando ella se desplaza, la noticia toma demasiada relevancia, porque estamos hablando de la vulnerabilidad más importante que había dentro de la familia. Primero, entender cómo existía esta lógica, esta dinámica de cómo se movía la familia, de cómo ella evitó una confrontación mucho más grande, mucho más amplia, porque ella sí influyó para evitar mayores confrontaciones a lo interior. Y era una confrontación, fíjate, curiosamente, donde también veíamos algo muy interno a la familia. El hermano del Chapo, el guano Aureliano Guzmán, tenía una confrontación por poder y por territorio con los, con sus sobrinos, con los chapitos. Y en esta confrontación de territorio, la señora mejor evitó, les, les puso una plaquia, y esas confrontaciones que vimos de pronto fuertemente en esta zona de Bahiraguato, se bajaron. Ciertamente la señora se desplazó. Eso ya fue el punto máximo y el punto que obligó a un ordenamiento en el interior de la familia. Y ocurrió algo que para nosotros, digámoslo en el, en el, en la visión, ¿no? Más analítica sobre lo que sucedió. Los hijos del Chapo, los chapitos, ya no tuvieron, ya no pelearon por ese territorio en la sierra. Y, por otro lado, el hermano del Chapo ya no estaba peleando el territorio en Culiacán, porque esa era la confrontación real. Es decir, se quedaron ordenados en que ustedes se quedan en Culiacán, nosotros no estamos, yo me quedo en Bahiraguato cuidando mamá, ¿no? El guano tenía un amplio poder, un, tiene un amplio poder, es un, es una persona que está siendo buscada. En los últimos meses ha habido operativos importantes para tratar de hacer su detención, localización y detención, sobre todo en el área de Tamazula, Durango, y, y no se le ha detenido. Sin embargo, entendemos que esta parte del Triángulo Dorado conocido, pues, de esta región de Durango, Sinaloa, Chihuahua, el Triángulo Dorado, el guano se mueve de una manera libre, por decirlo así, pero bajo el entendido de que no se va a meter a Culiacán, de que no va a llegar a Culiacán, porque aquí don quien domina, aquí son los sobrinos. Y eso, mucho de eso tuvo que ver la señora, por dos razones. No estaba ya tampoco en el ánimo de estarse desplazando tanto, a tan largas distancias. Y hay que ver dos cosas, la señora tuvo mucho viaje a Culiacán, no solamente en esa etapa, sino también anterior, mucho anteriormente, porque la señora profesaba la fe cristiana. ella acudía muy seguido a Culiacán, pero acudía a Culiacán para poder verse con sus hermanos en congregación, para poder seguir con su fe y todo. Y en algún momento, por cierto, esta onda de la fe le sirvió a ella para que sus hijos, en su preocupación por su madre y evitar sus desplazamientos por la edad, por la fuerza, por todo esto, le construían, por ejemplo, una capilla cristiana o un templo cristiano, enfrenta prácticamente a su casa. Y es decir, la señora tenía un orden, pues, ¿no? O sea, dentro de todo esto tenía un orden al interior de la familia. Y es porque esa señora ciertamente era una matriarca, era una señora que, si lo hubiéramos, si lo hubiéramos como un aspecto más amplio, no solamente era la familia, sino era todo el pueblo, o toda la región, en esta parte de la región de Bayerahuato. Y la señora no era una manda más, pero sí servía como una persona que gestionaba cosas. O sea, vaya, la fulana persona que se encuentra mala de salud y la señora se enteraba, la señora mandaba por ella para que, o para que se la llevara, para que se la trajeran a Culiacán o se la llevaran a otro municipio y fuera atendida de salud. Ah, que la señora, o que fulana persona tiene un problema de otra cosa, ah, pues hay que ayudarle, ¿no? Era esta como una especie de gestora del pueblo, o gestora de la región. Y ahí es donde llegaban los hijos y los hijos cumplían estas partes de lo que su mamá les pedía. Y era cumplirlo sí o sí, porque la señora era lo que decía, era lo que dictaba. Y en esta visión, ¿no? También este machista donde el hijo tiene que proveer a lo que mamá dice y todo esto, pues justo. Entonces, va a ser muy interesante ahora, y ya no va a estar la señora. Una señora que tenía muchísima fuerza al interior de la familia, muchísima. Insisto, es quien tenía la fuerza para poder ordenar a la familia. Va a ser muy interesante ver lo que pueda suceder en los próximos meses, años, yo diría así, años, ¿no? Porque por un lado no va a estar la señora, por otro lado el chaco Guzmán está en Estados Unidos, está encarcelado, con una comunicación muy limitada. Existen mucha, existe a la interiorita de la familia, existe una unidad dentro de los hermanos, sobre todo porque están siendo perseguidos y están unidos para evitar esas esas detenciones y más, pero existen también estas disputas, estas pugnas a la interioridad de la familia, como ya conocemos, entre el hermano y los sobrinos, ¿no? Entre el hermano del Chapo y los hijos del Chapo. Y eso, realmente, o sea, creo que va a ser interesante. Para mucho, da como una figura de poder, una mujer de poder, al interior de una organización criminal, porque ella no ordenaba, o hasta donde yo, nosotros sabemos, la sociedad general, si no lo se sabe, no era una señora que ella mandara por droga o o mandara droga a algún lugar. Realmente la señora no tenía esa esa visión. Su visión era sí, vaya, era sí muy cristiana, por cierto, muy religiosa, sobre hablar del pecado, hablar del perdón, hablar de todo esto. Y era una señora que convivía muy bien con su iglesia, pero ahora sí, pero esas esas doctrinas que la señora, o las que la señora convivió y que la señora transportaba, no sabemos qué tanto pudo haber incluido para su para el resto de su familia, más allá de lo que ella pudiera disponer en su momento. Entonces, por eso insisto, va a ser muy interesante saber cuál va a ser el comportamiento. Y nada más para terminar esta idea y y seguir la conversación, es entender que esa señora puso muchos saltos, incluso sobre comportamientos de 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 distintas personas de la familia. Pues han tenido unas acciones radicales, importantes, ¿no? Con confrontaciones, con enfrentamientos, con esquemas de control de territorio muy distinto a lo que habían hecho su padre y su tío, ¿no? Y otras personas más desde de toda esta organización criminal. Entonces, al no tener ahora habrá que comprender justo que el papel de otras mujeres, ¿no? De otras madres, de las madres de estos muchachos, pueden tener también. Entonces, puedan influir en ellos, como lo en su momento lo hizo la señora. ¿Cómo ve Sinaloa, Marcos, a la familia Guzmán Loera en su conjunto? ¿Qué tipo de lugar los ve? ¿Cómo los percibe? Ahorita me lo decías, el caso de doña Consuelo era la gestora, el caso de Joaquín Guzmán Loera, el capo, los chapitos, Aureliano, ¿cómo ven a todo este a este grupo de de los Guzmán Loera allá en Sinaloa? Híjole, pues es que es bien difícil. Es un audio no me fueron muy telenovelesca, ¿no? Sobre cómo era toda la familia, todo eso comprendemos. Era una familia muy normal, como cualquier otra persona, cualquier otra familia, con diferencias muy marcadas, es obvio, ¿no? Con las diferencias de que, bueno, estamos hablando de personas que tienen poder a través de funcionalidad, de funciones ilícitas. Pero justo esos poderes ilícitos, justo esas personas ilícitas, los han hecho, los han marcado fuertemente. Por un lado, por ejemplo, digamos que el Chapo Guzmán ha sido como este capo de capos, por decirlo así, o que se convirtió en eso porque ciertamente tomó mucha popularidad en el interior de la organización criminal, ¿no? Muchísima popularidad. No era el único y no es el único, pero sí una de las personas que tomó demasiada popularidad, demasiada fuerza por esa popularidad. Por otro lado, y bueno, y esa popularidad le llevó a tener un mayor control, mayor dominio, ¿no? Y mayor crédito, por decirlo así, dentro de la organización criminal, con personas de la escritura un poco más baja. Como sucede también para otros personajes, como el Mayo Zamaga, como el Señor del Sombrero, ¿no? Pero, muy particularmente, este clan, ¿no? Hay que entender que el cártel de Sinaloa, muy particularmente el cártel de Sinaloa, son clanes familiares, y el clan familiar más importante o más popular, que es el de ese de los dos van a ver. Entonces, cuando hablamos del Chapo, este es ese señor que entendemos que se escapó en cantidad de veces de las cárceles, que corrompió a muchísimas autoridades, o que buscó corromper a muchísimas autoridades. Y bueno, Aureliano es una persona que tiene un control importante en las zonas altas de Sinaloa, de Sonora, donde entendemos que se ha empoderado, sobre todo, por acciones violentas, con confrontaciones, sobre todo, con organizaciones criminales, con estas organizaciones de Chihuahua, ¿no? Y, pero los hijos, particularmente los hijos, tienen una cultura muy distinta, una cultura más activa, visible, de poderío, de mostrarse fuertes, y eso lo han logrado con muchas acciones muy violentas, ¿no? Ellos son quienes encabezan, por ejemplo, las desapariciones forzadas, el narcomenudeo en las ciudades como Culiacán, Mazatlán, los Mochis, ellos son quienes encabezan la producción de muchas drogas sintéticas, principalmente la metafetamina, y lo que entendemos solo que sabemos, porque el gobierno de Estados Unidos, de hecho, sí, es que ellos son los máximos productores de fentanilo, por ejemplo, en el país, y para Estados Unidos. Entonces, y para poder lograr todo eso, Jesús, hay que verlo, que fue todo un proceso durante varios años, donde ellos han buscado un esquema de dominio de un mercado, de un mercado ilícito, a través de violencia, a través completamente de violencia, o sea, insisto, con temas de desaparición, con temas de asesinatos, con temas de, de, de un esquema de extorsión, no, no como, no conocido como en otras regiones del país, es diferente, y cuando lo conocen es diferente, es que esos esquemas de extorsión es que ellos están entrando a mercados lícitos, y a mercados lícitos como la minería, como la pesca, como la agricultura, y están entrando ellos, no por, no con sus propios nombres, pero están entrando para ellos hacer una compra y, y, y salir de, de productos con diferentes precios, yo te compro más barato, y yo lo vendo más caro, y empiezo yo a tener ciertos réditos, y empiezo yo a comprobar ciertos gastos, con un esquema distinto incluso de, de lavado de activos, entonces, vaya, es, han formado una, una serie de asociaciones complejas, que son muy interesantes verlas, observarlas, porque lo está pasando, no solamente ellos hacen producción de droga, sino que ellos están entrando a otros tipos de mercados, que están dominando otros tipos de mercados, insisto, que son lícitos, pero bajo una visión o una administración que ha sido abusiva, que ha afectado a muchas comunidades pobres, sobre todo comunidades de, de la zona, del valle, y la zona de, de este, del, de la costa, donde hay mucha producción acuícola, mucha producción pesquera, y ellos están introduciéndose a nuestros mercados, y están acaparando sus mercados, y están imponiendo precios en esos mercados, y están imponiendo precios de tal manera que les están afectando también a otra, a los, a los pescadores y a los agricultores que ya estaban en esas zonas, entonces, es difícil, muy muy difícil poder, eh, acceder a muchos de esos lugares, y eso es lo que estás haciendo, y vaya, ellos han explorado esa vía, y la han logrado, y la, la tienen, o sea, ellos dominan esa vía, ¿no? Entonces, están dominando esa vía, y eso no lo veíamos antes, entonces, todo esto que te estoy platicando, es este esquema de dominio, de monopolio, de alguna manera, de cosas, de empresas, de tanto ilícito como lícito, este, nos hacen ver, o tener la, la visión de que son personas que tienen, sí, una, por un formato y una complejidad mucho más interesante de los negocios, de lo que pueden llegar a tener, o que pudieron llegar a tener, en su momento, sus tíos, o sus padres, ¿no? Pero, y aquí aclaro el pero, para poder hacerlo, han tenido que utilizar muchos métodos violentos, y eso es lo que, principalmente, ahora, nos aqueja mucho en lo local, y está quejando a nuestras regiones del país. Vemos el caso de Chiapas, podemos ver el caso de Zacatecas, podemos ver una parte de lo que está pasando en Colima, en Nayarit, de lo que pasa en Sonora, de lo que pasa en Baja California, sobre todo en Tijuana, en Chihuahua, una parte, o sea, ver ese, ese tipo de acciones de lo que, de, de, de confrontaciones violentas, donde está el cárcel de Sinaloa y Miscuido, y donde están los hijos, muy particularmente los chapitos incluidos, es, es interesante ver, porque, insisto, ya no solamente es un asunto regional, sino que, como que pareciera, ¿no?, que en algún momento llegaron a experimentar cosas aquí, ya la están llevando, ya está a otros lados. No, Marcos, finalmente, estas imágenes que se vieron del cortejo fúnebre de la mamá del Chapo Guzmán, fueron reales, no eran reales, si se cerró esa zona de Badriaguato, ¿qué se sabe? Bueno, fíjate que no he visto imágenes, para ser sincero, voy a ser completamente honesto, pero lo que sí supe y lo que sí sabemos es que hubo un cierre, hubo una, un cierre total de, para poder acceder, ¿no? Hubo reporteros que llegaron, que hicieron llegar a la zona y que no les permitieron, les dijeron, regresense, es un asunto privado. Y hay que entender también, Jesús, fíjate, y esta pregunta es muy interesante, porque hay que entender algo de lo que te platicaba al inicio, la señora, muy particularmente la señora, era la que mandaba decir, oye, bájenle, ¿no? Una anécdota, hace, en 2017, acaban de extraditar a Joaquín, en 2017, y fui con unos compañeros a la tuna, queríamos ver cómo estaba la situación en la tuna, solamente por curiosidad, una curiosidad que no es nada positiva, ¿no? O sea, ya ahorita la pienso más en temas de seguridad, y digo yo, esa curiosidad no era nada buena, pero fuimos, y llegamos hasta la tuna, pasamos por los pueblos, por el camino viejo, que era Camiapa, Huichopa, y entre otros más, y fuimos preguntando a los pobladores si era seguro, y todo el mundo, sí, adelante, 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 llegamos, yo iba manejando, y recuerdo que llegamos, y cuando entramos al pueblo empezaron a salir un montón de gente armada, estaban ocurriendo esas confrontaciones que te comentaba, y llegamos, y antes de llegar a la casa de la señora, hay un vado, entonces, llegamos al vado, y ahí nos pararon, y nos dijeron, ¿qué onda ustedes, qué onda, qué hacen aquí? y le dijimos, ¿sabes que venimos con la señora? Ah, ahora, ¿y de dónde vienen? Ah, somos de la prensa, ah, de la prensa, ¿saben qué? Vengan para acá. Nos llevaron para atrás, hablaron con nosotros, éramos varios compañeros, éramos unos cinco personas, tres de aquí de Culiacán, y dos de Ciudad de México, y empezamos a platicarles, a decirles, ellos hablaron por radio con un jefe, y el jefe empezó a decirles que, que no, que no, incluso en algún momento nos dijeron, ¿y cuánto van a pagarnos? Dicimos, no, no tenemos dinero, o sea, nosotros no pagamos por entrevistas, y ellos decían, no, es que ustedes son periodistas, ustedes van a ganar con esto, nosotros somos los de la causa, así nos dijeron, por ahí algunas crónicas, ¿no?, que hablan sobre eso, entonces, nosotros nos impresionamos un poco, dijimos, no, es que no veníamos para eso, lo único que traemos es para ponerle gasolina de regreso, es todo lo que traemos. Ah, entonces, no, entonces váyanse para atrás, y nos fuimos, nos regresamos, y como llegamos, nos regresamos, o sea, fue un viaje de ¿qué te gusta?, prácticamente diez horas, y de entre ida y vuelta, y nada más teníamos esa conversión, esa una conversión que duró quizás cinco minutos, ¿no?, y no, y vaya, todo lo que vimos, todo lo que percibimos, como todo fue el trayecto, entonces, pero eso, o sea, si no nos pasó nada, entendemos que hay una razón también muy simple, la señora era quien les decía, no hagan eso, no sean violentos, o sea, vinieron a platicar, nunca escuchamos a la señora, no la vimos, nos tocó verla en otros momentos, pero no en ese momento, y a lo que voy es que la señora tenía ese poder, este poder, este control, este dominio, sobre evitar confrontaciones innecesarias, por decirlo así, y entender, querer llegar allá, era una apuesta súper arriesgada, porque ya no vaya, porque no estaba la señora, y se iba, se había ido a la matriarca, entonces, quien llegó a pensar que podía llegar hasta allá, realmente, era, surgen dos preguntas, ¿qué querían ver o a quiénes querían ver?, pues era obvio quienes iban a estar allá, entonces, si era obvio quienes iban a estar allá, en el pueblo, en la tuna, y entendemos que a esas personas no les gusta ser vistas, y no les gusta ser reporteadas, y no les gusta ser investigadas, y no les gusta ser mucho menos fotografiadas, y que las identifiquen, y todo esto, entonces, ¿cuál era la asociación, o cuál era el pensamiento de muchas personas al credir?, entonces, ¿qué sucedió?, que había reporteros, hubo compañeras, compañeros, que se acercaron, y al momento de querer llegar, pues les dijeron que no podían pasar, que era un asunto privado, ciertamente, es como si tú y yo llegáramos a la funeraria, y del guardia nos dijera que no, solo que aquí la diferencia es que este guardia tiene un arma, ¿no?, entonces, eso sucedió, sí sucedió, ¿qué podemos pensar, y qué podemos decir de todo ese momento?, que no es a lo que tú y yo estamos acostumbrados, pero es a lo que sí están acostumbrados ellos, eso, qué tan bueno, qué tan malo es, yo pienso que es completamente malo, pero también es bajo mi concepción y mi percepción de lo que puedo entender como malo, ellos buscan un espacio privacidad, y hay que, e insisto, hay que comprender, esta señora tenía un control, un dominio sobre la familia para evitar situaciones más violentas, ahora ya no está, y si ya no está ella, hay que ver quién va a ser la cabeza responsable o la cabeza fría para decir, a ver, cálmense, no sé quién va a ser. Marcos Vizcarra, de verdad, amigo, siempre es un gusto platicar contigo, aprender de ti, y que estés presente aquí en nuestra comunidad, oye. No, muchas gracias, de verdad, Jesús, qué gusto a ti, a lo que damos por estar siempre pendientes acá en Sinaloa. Gracias.